El día 16 de junio del año 2018, Tracher se acaba de convertir en un profeta. Según su publicación, hace más de un mes, dice, Según mis cálculos olímpicos, cabros, mi profecía hacia Fortnite Mobile es que saldrá la última semana de junio o las primeras de agosto. Y esto es lo que ha pasado, amigos. Fortnite Mobile se ha filtrado. Es totalmente real. El tío Tracher lo hizo de nuevo. ¡Ah! ¡Juanito! ¡Ah! ¡Cabro, weón! Creo que ha funcionado. A ver, le voy a dar disparo automático. Seleccionar. ¡Listo! ¡Ah! Aquí está mi usuario, weón. Peneman 234567. Felicidad máxima. ¿Cierto, Juanito? Felicidad máxima. Felicidad máxima. ¡Felicidad máxima! ¡Felicidad máxima! ¡Felicidad máxima! ¡Felicidad máxima! Gracias por ver el video.